Súper Chontico Millonario, ahora en la noche, Súper Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Uno, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Repite, uno, vamos por la tercera balota, es la número... Siete, y la última balota para conocer el número ganador es la número... Dos, once setenta y dos es el Súper Chontico Millonario Noche por hoy jueves 19 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!